Con los sentimientos encontrados, fue como Kimberly Flores se sintió al despedirse de su familia antes de entrar a la casa de los famosos, el nuevo reality en el que 16 personalidades del espectáculo y del entretenimiento convivirán día y noche demostrando su verdadera personalidad. En exclusiva, las cámaras de posta tuvieron la oportunidad de estar en el momento en que Kim se despedía de sus hijos y de su hogar antes de partir a esta nueva aventura. Estoy así con los sentimientos encontrados, estoy como que entre feliz, emocionada, nerviosa, es una etapa totalmente distinta, no sabía ni qué meter en las maletas porque solo me dieron chance de llevarme dos, entonces saber que tienes que llevar dos para tres meses y lograr llegar a la final, entonces no sé, tengo todo revuelto. Pero, ¿cómo surgió la invitación para que la cantante e influencer formara parte de este proyecto producido por Telemundo? Así lo compartió. Buscaron a la empresa con que trabajamos, con la disquera, entonces se me dio la oportunidad, de hecho también habían hecho la invitación también a Edwin, pero por su carrera que tiene fechas ahorita, entonces no se pudo él, yo acepté, le dijeron que les gustaba mi perfil, como ya sabes, el lado más fitness, mamá, esposa, empresario. Sin duda, para Kim será todo un reto estar dentro de la casa de los famosos, pues al no tener ningún tipo de comunicación y únicamente convivir con el resto de los inquilinos que forman parte de este reality, habrá momentos en que saldrá a la luz el temple y el carácter de cada integrante. La gente va a conocer una faceta que en realidad no conocen mía, siempre les he dicho que normalmente en Instara uno sube lo que ellos quieren ver o lo bonito del momento, pero también tenemos nosotros altos y bajos, nos enojamos, nos reímos, lloramos y nada de eso conocen en mí en realidad. Y como toda madre que está al pendiente de sus retoños, la cantante partió, como ella lo dice, con el corazón partido, a pesar de que está segura que sus hijos van a estar bien durante el tiempo en que ella no esté en casa. Ese es mi lado débil, siempre me preguntaban cuál era mi lado débil para entrar a la casa y siempre les dije que son mis hijos. Tengo una niña que acaba de cumplir tres años, tengo a mi varón que va a cumplir ocho y tengo a mi niño de quince, entonces estoy como que encargárselos a medio mundo diciéndoles por qué quiero o no, aunque yo viajo mucho y todo, siempre estoy por teléfono, ya tengo mis cepillas, te estoy por las cámaras viendo todo, entonces sé que dejo una gran persona que es mi esposo, sé que Edwin va a ser mamá y papá y aparte su carrera, mi carrera, porque le tengo que delegar también mi negocio, pero sé que lo va a hacer muy bien, entonces me voy con esa paz, sí voy con el corazón también partido porque quiero o no son parte de mí, pero ellos están súper contentos. Y para todos los fans y seguidores que podrían estar preocupados de saber cómo le hará Kim para tener actualizadas sus redes sociales durante el tiempo en que estará en la casa de los famosos, no hay de qué preocuparse, pues ella se aseguró en ese aspecto. Tenemos un equipo y ellos van a manejar nuestras redes sociales, parte de contenido que dejamos guardado, que ya lo tengo grabado y todo, y aparte todo lo que se va a estar pasando en la casa, sí va a haber gente, entonces no me van a extrañar tanto, que van a estar subiendo todo lo que puedan, o yo no voy a ser yo, pero sí les deje mucho contenido guardado, algo para que no me extrañen, entonces ahí van a estar viendo también. Y este fue el mensaje que envió la también esposa de Edwin Luna a todos sus seguidores antes de partir. Para Aposta Entretenimiento, Arturo González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!